Estoy muy cansado, pero seguiré luchando Es una pelea en la que no hay que rendirse jamás Mis sueños en juego, lo voy a intentar de nuevo Y si es necesario desde cero volver a empezar Soy de los que creen que del error se aprende más No me juzgues, esta es mi manera de pensar Forma parte del camino de mi aprendizaje Y voltea mi carácter para volver a intentar Y aquí me ves, y tú otra vez Para seguir y no abandonar Con fuerza hasta el final Cuando se ve el esfuerzo, ese es el momento En que das el primer paso hacia el fracaso Y verás que no se trata de eso, sino de ponerle actitud Que es una virtud propia de tu juventud Ya no será necesario abandonar Quizás puedas tropezar Pero nada te derribará Este es el secreto Constancia mientras pasa el tiempo Mi mayor deseo es poder Mi tierra conquistar Y aquí me ves Listo otra vez Para seguir y no abandonar Con fuerza hasta el final Con fuerza hasta el final Y aunque no lo pueda ver Sé que lo lograré Dejando todo atrás A la meta voy a llegar Y aquí me ves Espero que no te diga Y aquí me ves Que no te diga Que no te diga No te diga Y aquí me ves , Música Sobre el marco de sus pies, su rebelde latitud Posa en pie con sed de dar y su abrazo a la verdad Un desierto por regar, una casa para amar Libra el fin, vibrará en las fibras de piedad Hoy toca aquella canción Que suena el corazón Que suena el corazón Música